El iPad se ha convertido en un gran complemento de trabajo. Muchos lo usamos en nuestro día a día mientras trabajamos con nuestro Mac. En el iPad podemos consultar el correo electrónico, redes sociales y todas esas aplicaciones que pueden distraer nuestra atención mientras estamos en el Mac trabajando con esas continuas notificaciones que aparecen. El problema es que tenemos que estar cogiendo y soltando el dispositivo para poder contestar a los mensajes. Una solución es hacer uso de Type to Home, una aplicación que permite utilizar el teclado de vuestro Mac como si fuese el teclado del iPad. La aplicación se conecta al iPad mediante Bluetooth, así cuando cambiamos a la aplicación Type to Home todas las pulsaciones del teclado se verán reflejadas también en el iPad. Una forma bastante útil y cómoda de poder ser más productivo en el iPad mientras estamos trabajando en casa. Además, la última versión añade soporte para la función dictado de OS-10.